Se ha concluido con el adoquinado del circuito de la Escuela Celfina Castro, obra con presupuesto del gas parroquial de Aloag, con ayuda de la comunidad, quien pagó la mano de obra. Sí, en estos días ya estamos entregando esta obra, con esto se acaba el circuito y se ha cerrado todo el redondel de lo que es la Escuela Celfina Castro, era la única calle que faltaba de adoquinar, y a pedido de los moradores, a pedido de los niños, hemos ya cumplido y hemos terminado esta vía, y hoy vamos a comenzar a terminar ya como es la calle Alejandro Bueno, como es en el barrio Tanichilla, como es en la calle Loja, vamos a terminar todos esos circuitos y seguiremos trabajando por el desarrollo de la parroquia de Aloja. El monto que se gastó en esta calle es de 4.500 dólares, nosotros hemos conseguido todos los materiales, esto es una obra completa del gobierno parroquial, esta no es de hecho convenio con el Consejo Provincial, es una obra del gobierno parroquial, más la mano de obra ha pagado la ciudadanía, ya se ha cumplido también con el ofrecimiento de ellos, el maestro ha comentado que ya le han pagado todos los recursos que tenían que depositarles, y ya está entregada esta obra para el servicio de la comunidad y en especial de los niños que estudian aquí en la Escuela Celfina Castro. ¿Cuánto tiempo más o menos se demoró esta obra? Esta obra se demoró más o menos unos 20 días, tuvimos un poquito de problemas por lo que estábamos con el invierno, pero hoy ha terminado el invierno y en 4 o 5 días ya lo hemos terminado totalmente de adoquinar, está sellada todas las vías y lo que queremos es que la gente venga y vea esta avenida que ya está al servicio de toda la comunidad de aquí del pueblo de Aloja. Así es, la mayoría de calles de la parte urbana ya está terminado, también estamos ya terminando las vías que colinda con Adelca y vamos a seguir trabajando, hoy la gente ya no es solo el parque adoquinado, hoy es la mayoría de vías adoquinadas y la gente puede movilizarse dignamente, ir a visitar a su familia, movilizarse con sus vehículos dignamente, eso es lo más importante para el gobierno parroquial, que la gente pueda movilizarse, ese es el buen vivir para los ciudadanos.